Red Bull Racing escondió todo lo posible el RB19, el nuevo monoplaza diseñado por Adrian Newey y su equipo con el que la escudería de Milton Keynes intentará revalidar en 2023 el dolete obtenido el año pasado en la Fórmula 1, cuando barrió con los campeonatos de pilotos y constructores. Este jueves, sin embargo, a Red Bull no le quedó más remedio que finalmente revelara al mundo y principalmente a sus rivales lo que trae para la temporada 2023 de la máxima categoría. Ese momento particular llegó durante la tradicional fotografía que se toma de todos los coches juntos en la recta principal antes de arrancar las pruebas de pretemporada, y fue allí cuando Lewis Hamilton aprovechó para acercarse y mirar de cerca y en detalle los aspectos del RB19 que conducirán Max Verstappen y Sergio Pérez este año. Hamilton no fue el único que se aproximó al Red Bull, ya que también se lo vio a Valtteri Bottas, su antiguo compañero en Mercedes y actual piloto de Alfa Romeo, observando la creación de Newey. Si bien aún es muy temprano para sacar conclusiones, el RB19 parece haber nacido bien ya que Verstappen marcó el mejor tiempo durante la primera sesión de pruebas este jueves en el circuito de Bahrein. ¡Gracias!